El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 2 de Marzo De la profecía de Joel Ahora, oráculo del Señor. Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición? Ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes servidores del Señor y digan, En compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad a lo probio, ni a las burlas de los pueblos, porque van a decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios Te alabamos Señor Misericordia Señor, hemos pecado Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito, limpia mi pecado Misericordia Señor, hemos pecado Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia Misericordia Señor, hemos pecado Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Misericordia Señor, hemos pecado Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza Misericordia Señor, hemos pecado De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, actuamos como enviados de Cristo Y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro Para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios Pues dice En el tiempo favorable te escuché En el día de la salvación te ayudé Pues mirad, ahora es el día de la salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor esté con vosotros Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos De lo contrario no tendrán recompensa del Padre Celestial Por lo tanto, cuando hagas limosna No mandes tocar la trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Para ser honrados por la gente En verdad les digo que ya han recibido su recompensa Tú en cambio, cuando hagas limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Cuando oren No sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vean los hombres En verdad les digo que ya han recibido su recompensa Tú en cambio, cuando ores Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará Cuando ayunen No pongan cara triste Como hacen los hipócritas Que desfiguran sus rostros Para hacer ver a los demás que ayunan En verdad les digo Que ya han recibido su paga Tú en cambio, cuando ayunes Perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que tu ayuno lo note No los hombres Sino tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Hoy comenzamos con toda la iglesia Este tiempo santo De la cuaresma Con este rito De la santa ceniza Y cada año vale la pena Recordar Lo que implica El significado De una jornada De cuarenta días Que es toda una evocación De la simbología bíblica Del Antiguo y el Nuevo Testamento El cuarenta en la Sagrada Escritura Es el signo de un ciclo completo Que comienza y termina Para iniciar un ciclo mejor Por eso fueron cuarenta los años De Israel en el desierto Cerraron ese ciclo De caminata De infidelidades De tropiezos Para comenzar una vida mejor Al poseer la tierra prometida Fueron cuarenta los días De elías También en el desierto Para tener su experiencia De Dios Fueron cuarenta los días De Jesús en el desierto Antes de comenzar La vida pública Ahora en estos años De pandemia Nos invitaron varias veces A estar en cuarentena Que evocaba justamente eso Cuarenta días Para cerrar un ciclo de dolor Y comenzar un ciclo mejor Cada año la iglesia Hace exactamente lo mismo Con nosotros Llevándonos a vivir Esta cuaresma Cuarenta días A partir de hoy Para celebrar Con dignidad La Pascua Después de haber progresado Y cerrado Ciclos de pecado De distancia de Dios De vicio o de error Para comenzar Una vida mejor Disfrutando de los méritos De Cristo muerto Y resucitado por nosotros Van a ser cuarenta días Que estarán marcados Por un tema Que llamamos La conversión Y la conversión Lo primero que tenemos Que reconocer Es que no es fruto Y esfuerzo del hombre La conversión Es un don Que se lo pedimos Al Señor Y el don de la conversión Consiste en transformar El corazón Y era lo que escuchábamos En la primera lectura Del profeta Joel Rasguen sus corazones Y no sus vestiduras Cambiar el corazón Significa cambiar La mentalidad La forma de pensar Las decisiones De la vida Ese es el simbolismo Que tiene el corazón En la cultura judía No es el centro Del amor Y del afecto Como entre nosotros Sino que es el lugar Donde se toman Las decisiones Acertadas O equivocadas Y cuando estamos Equivocados En las decisiones Y por eso Producimos pecado Entonces hay que cambiar El corazón La decisión Para que nuestras acciones Sean siempre Prácticas del bien Una conversión Que como don de Dios El hombre la pide No para aguantarse Un tiempo Sin cometer pecados Que ha sido Un gran error Nuestro Durante tantos años Y pensamos Que el miércoles De ceniza Están nuestros templos Llenos en las misas Y llenos todo el día Para que la gente Se ponga la ceniza Y muchos hacen El compromiso De aguantarse Sin pecar De hoy Hasta el día De la pascua Y vamos avanzando En la cuaresma Y es uno Que se revienta Sin pecar Y después del día De la resurrección Todo el mundo Va a desatrasarse De los pecados Que no cometió Eso no es conversión La conversión No es aguante La conversión Es un pacto Paso radical Para transformar La vida Y por eso Cuando el pueblo De Israel Salió de Egipto Esa expresión Que usa el texto Sagrado De salir De la esclavitud De Egipto Es un verbo Que solamente Se usa en dos ocasiones Cuando un niño Sale del vientre De su madre Y cuando Israel Salió de Egipto Las demás veces Que el texto Bíblico Habla de salir Usa otro verbo Diferente ¿Por qué razón? Porque salir de Egipto Como salir del vientre De la madre Es salir de un lugar Al cual No vamos a volver Jamás Y por eso Quien sale De su esclavitud De su pecado En virtud De la conversión Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que hacer el firme Propósito De salir para siempre De sus situaciones De pecado No es para volver A ellos Después de la Pascua No podemos planear Nuestros pecados Del mañana Con un deseo De conversión Hoy Estaríamos haciendo Las cosas mal Y era lo que Joel criticaba A la gente De su época Que hacían penitencia Exterior Rasgaban las vestiduras Lloraban Y se lamentaban Y al otro día Estaban pecando Como si nada Como con dos Personalidades Que bueno Que esta cuaresma Sea para muchos De nosotros La vencida El esfuerzo De verdad De abandonar Aquellas realidades De las cuales No nos sentimos Orgullosos Y Joel También recordaba El carácter Mediador E intercesor Que tenían Los sacerdotes De la época Como la tiene Hoy por hoy La iglesia Decía Joel Que los sacerdotes Lloren Entre el atrio Y el altar Y clamen A Dios Yendo Perdona A tu pueblo Señor Va a ser una oración Constanta En este tiempo De cuaresma Pedirle al Señor Perdón En la segunda lectura Pablo Se dirige A la comunidad De Corinto Y les hace Esta invitación Que aplica Para todos En nombre De Cristo Les pedimos Déjense Reconciliar Con Dios Por eso La conversión También implica El hecho De rehacer Nuestra comunicación Con el Señor Nuestra relación Con Dios Que vamos rompiendo En virtud De nuestros pecados Pensamientos Palabras Y obras Mal hechas O en virtud Componer el camino Para estar cerca De él Hace un año Fue la última cuaresma De muchos De nuestros familiares Y amigos Esta podrá ser La última De muchos De nosotros Por eso Este es tiempo De salvación Tiempo Para decirle Al Señor Que estamos Cansados Del pecado Del error Y de la indiferencia Y que queremos A agradarlo De verdad Y luego En el texto Del evangelio Cada año Escuchamos Este evangelio De San Mateo En el capítulo Sexto Capítulo que está Dentro del gran Sermón de la montaña Que son los capítulos Cinco, seis y siete De San Mateo Donde está La gran instrucción De Jesús Para los discípulos Y recomienda Las tres prácticas Que la iglesia Nos invita A vivir También en cuaresma La oración El ayuno Y la limosna Son tres pilares Que sostienen Este tiempo fuerte De cuaresma ¿En qué consiste La oración? La oración Siempre se ha entendido En la escritura Y en la tradición De la iglesia Como nuestro diálogo Íntimo y personal Con Dios La oración No se mide Por el tiempo Que dedicamos En ella La oración Se mide Es por la forma Como después de orar Nuestra vida Se transforma Y por eso En la cultura De Israel Que eran tan fieles En las oraciones En el templo Jesús hacía Una crítica Muy fuerte Nos recen Para que los vea La gente De pie Para que la gente Diga Que gente Tan piadosa Ustedes Entren en el silencio Interior Que su oración La note el Padre Por eso La oración Es un espectáculo No es para ser Reconocidos Y aunque Y aunque en el cristianismo Nos reunimos En comunidad Para orar Venimos no Para que nos vean Los demás Sino para hacer Mi ofrenda De oración Al Señor Una oración Que en este tiempo Tiene que notarse Que se incrementa En cantidad Y en calidad A mi me encantaría Ver Todos los días De semana Este templo Como está Hoy aquí Pero a veces Celebramos la misa De siete de la mañana Con cuatro viejitas A este lado Dos dormidas Y al otro lado También Y una dice Y donde están Todos los fieles De la parroquia El hecho Que sea un tiempo Fuerte No es que sea El único tiempo Para orar Hay que incrementar La oración Sobre todo esta Que es la oración Más perfecta De la iglesia Como es la Eucaristía Muchos de ustedes Recuerdan Como nuestros abuelos Que vivían Por allá En esas veredas Escondidas En muchos pueblos No fallaban A la misa diaria Se levantaban A las tres De la mañana Caminaban dos horas Hasta el pueblo Para la misa De cinco Estaban en la A la misa Y otra vez Dos horas De regreso Para comenzar El trabajo Porque entendían Que en la Eucaristía Estaba la fuente De la vida Y el dinamismo Para el trabajo Muchos de ustedes Tienen el templo Aquí a dos casas Y pasan días Y días Y las cuatro Viejitas de siempre Por eso Esta cuaresma Que bueno Que ustedes Incrementen Su oración Eucarística Y si viene a misa El domingo Pues hombre También como Fruto de la cuaresma Voy a participar Al menos dos O tres días De semana No para hacerle Un favor A Dios Porque a veces Decimos nosotros En forma ingenua Ay que pecado Y mi Diosito Que no fue a misa El domingo No cualquier pecado No perdió nada El que pierde Es uno Que deja de llevarse Las bendiciones Que le tiene Reservadas El Señor Siempre está aquí Para nosotros No podemos dejar El banquete servido Esa es una buena Forma de Incrementar En cantidad Y en calidad La oración Participando Ayunaban Que tiene El ayuno Y respondió El Señor Y cómo Y cómo van a ayunar Si el novio Está con ellos Cómo van a ayunar Si estaba de fiesta La humanidad Por la encarnación Del Hijo de Dios Cuando se lleven Al novio Sí que ayunarán Decía Jesús Por eso En la vida cristiana El ayuno Significa Nuestro anhelo De poseer En plenitud A Dios La iglesia católica A nivel oficial Le exige A los cristianos Solamente Dos días De ayuno Al año Y a veces Nos quedan grandes Esos dos días ¿Cuáles son esos dos días? Hoy Miércoles de ceniza Y el viernes santo ¿En qué consiste El ayuno? En que De las tres comidas Del día Solamente se toma Una Normal Y las otras dos Muy bajitas Pan y agua O algo sencillo Que nos quede El vacío interior Y la fatiga Para dar a entender Que en este mundo No nos llenan Ni las personas Ni las cosas Ni las ideas Ni los proyectos personales Sino que solamente Nos llena Dios Ese es el sentido Del ayuno Pero cuando uno ayuna Dice el Señor No hagan como Los hipócritas Que ponen cara De maluqueados Contándole a todo el mundo Ay estoy ayunando Estoy que me desmayo ¿Quién dice eso? Ahí quedó pago Su ayuno Cuando ustedes Ayunen Dice Jesús Perfúmense Sonrían Para que El ayuno No lo note La gente Diga Que hombre Tan piadoso Mire como ayuna Nadie tiene Por qué saber De nuestros ayunos Solamente el Señor Y cuando eso ocurre Y cuando eso ocurre La paga viene Del Señor Y la tercera práctica Es la limosna Como era antes Como era antes La carne Privarnos Sin reemplazarlos Y comenzó La práctica Bien Hubo una época Donde hubo una gran crisis Entre todos los Los que pescaban Sobre todo en Europa Una crisis económica Terrible Llegó un año De bonanza En la pesca Y la iglesia Permitió Que se pudiera Reemplazar la carne Por el pescado Para que lo compraran Y así ayudaran A estos hombres Y a estas familias Que estaban En pobreza extrema Y que consumiendo El pescado Pues les ayudaban Un poquito A sobresalir Pero eso se quedó Como hábito En muchas familias Entonces no es raro Encontrar Que todavía hoy Hay gente que dice Que hizo abstinencia Porque cambió La carnita de res Por un salmón A las finas hierbas Y ahí no hubo Ningún tipo de abstinencia Ni de penitencia Sino que le mejoraron El menú Muchos Crecimos con el deseo De cuaresma Porque comíamos Pescaíto Esa no es ningún Tipo de abstinencia De lo que uno se priva No lo reemplaza Algunos podrán ser Un alimento De los platos Otros podrán Extenderse de algo Que les guste mucho También de comida En dulces Helados Algunos señores De las cuatro cervezas Que se toman los viernes Con los amigos Privarse de eso Otros de algunas Combras innecesarias Que pueden o no hacer Esos sacrificios interiores Junto con el ayuno Tienen sentido social Lo que dejamos De gastar En esos ayunos Y abstinencias Con eso Es con lo que hacemos La limosna Que es la tercera práctica Que es ir al encuentro Del pobre Una limosna Que hay que practicarla A lo cristiano No a lo mundano Hay mucha gente Que es muy buena Para dar limosna A los pobres Pero algunos Hacen limosna Y le cuentan A todo el mundo Vea tuve que darle Esto a fulanito Ahí quedó su paga Hay otros Que dicen Dar limosna Pero le dicen Al pobre Bueno tenga este mercadito Pero va y me deshierva El solar Eso no fue limosna Lo puso a trabajar Y le pagó una especie Y hay otros Que antes de dar limosna Le pegan una vaciada Al pobre Y después le da la panela Es mejor que no le de La limosna Tiene que ser generosa Y de buena gana Así lo dirá más adelante El apóstol Santiago La limosna No se le cuenta a nadie Y aquí lo decía el Señor Que no sepa Tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Para que eso Lo pague el Señor Y por eso La iglesia católica En Colombia Ya hace muchos años Para ayudarnos a vivir Esta tercera práctica Implementa desde el miércoles De ceniza Una campaña Que se llama La comunicación cristiana De bienes Hoy quienes deseen Al final de la misa Podrán llevarse Una alcancía Para que a partir de hoy Hasta el tiempo De semana santa Vayan llenando Esa alcancía Con el fruto De sus ayunos Y astinenses En semana santa Tendremos una misa Que se llamará La misa de la caridad Para que traigan Esas alcancías Ese dinero Se recolecta En cada parroquia Y se envía A un ente diosesano Que se llama La pastoral social Para que allí Sirvan a los pobres Más necesitados En el quindío Y lo harán Con el fruto De los ayunos De nosotros católicos Y así Nuestros ayunos Tendrán sentido En la limosna Finalmente El Papa Francisco Ha hecho un llamado Cada año Lo hace En el mensaje De la cuaresma El mensaje De este año El Papa Lo centró En el capítulo Sexto De la carta A los gálatas Y nos recordaba Tres ideas Decía el Papa No se cansen De hacer el bien Evocando esa carta A los gálatas Y lo explica En tres títulos No se cansen De orar A veces oramos Se acaba la pandemia Y tres años En esta y nada Señor Que frene la guerra Y haga ya Más muertos Y más tragedia En Europa A veces pedimos Por nuestras necesidades Y nada Que se suple A veces nos cansamos De rezar Y Pablo Y el Papa Francisco Nos recuerdan No se cansen De orar Porque en esa oración En la perseverancia En la oración Estará Que podamos cosechar Lo que el Señor Tiene reservado Para todos Segundo decía el Papa No se cansen De extirpar De su vida El mal A veces nos escandalizamos Por las leyes Sobre el aborto Nos escandalizamos Por la guerra En Ucrania Pero no me escandalizo Por el mal Que yo creo Al vecino Por la forma Como juzgo al otro Por el mal Que produzco Con mis actos Hay que extirpar De nuestra vida El mal Y eso va a frenar Esa ola de violencia Que se materializa En momentos concretos Como los que vemos hoy Cada uno Tiene en sus manos El hecho De pacificar Su entorno O de hacer Más violento Su entorno Por eso El Papa Nos hacía Esa invitación Y tercero Decía el Papa No se cansen De practicar El bien Con su prójimo Sobre todo Con el que más Lo necesita O en lo material O en lo espiritual Eso también Hay que vivirlo A plenitud